a la que le andaban tocando. Valente llevó ese baile y mandó tocar el toro. Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro. Los músicos contestaron, no lo sabemos tocar. Valente, ya andas borracho y tú has de querer pelear. Valente les contestó, yo no quiero averiguar. Si no me tocan el toro, toquen Meraclio Bernal. Valente andaba borracho y andaba escandalizando. Con esta cuarenta y cinco no respeto ningún grado. El mayor le contestó, sea por el amor de Dios, la tuya es cuarenta y cinco, la mía quema treinta y dos. Ya Valente anda borracho y en su caballo montado. Con la pistola en la mano y a las muchachas besando. Salió el mayor para afuera bastante, muy irritado. Valente, tú no eres hombre, no eres más que ocasionado. Yo no soy ocasionado, yo soy hombre de valor. Nos daremos de palazo si usted gusta, mi mayor. Valente, se tomaron de la mano, se apartaron de la bola y a los poquitos momentos, seis disparos de pistola. Valente está agonizando, dándole cuenta al creador. Valente, alzó los brazos al cielo y dio un balazo al mayor. Salieron los policías a ver qué había sucedido. Y el punto del mediodía, valente estaba pendido. Vuela, vuela palomita, si no has de volar, detente. Estas son las mañanitas del mayor y de valente. Vuela, vuela, vuela palomita, párate en aquel romero. Estas son las mañanitas de don Valente Quintero. A ti me siento a cantar con cariño verdadero. Versos que compusieron adornamente tintero.